De cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Hoy es domingo 9 de febrero del año 2020 y el reloj ya marca las 9 en punto de la noche. Qué alegría el poder llevarles la suerte hasta sus casas con Marcela y Malubi. Así es, muy buenas noches jugadores. Esperamos que estén preparados para ganar con nuestros juegos Pega 3, premiados y la diaria. Pero damos inicio con Pega 3. Hola jugadores, bienvenidos a un nuevo emocionante sorteo de Loto. Pero antes quiero presentarles a nuestras autoridades externas, quienes se encuentran en todos nuestros sorteos para ser testigo de la transparencia de nuestros juegos. Es momento de pegar y ganar con Pega 3. Prepare su boleto y póngase cómodo porque vamos a asesinar el primer número ganador. Y este es el 78, siguiente número. 93, último número favorecido. 48, verifique su boleto. Reitero los tres números ganadores. 78, 93 y 48. Muchas felicidades. Hoy tu suerte puede estar con premiados mix por tan solo 5 lempiras. Escoge tus dos números favoritos y estarías ganando mil veces tu inversión. Suerte jugadores porque vamos a conocer el primer número ganador. Primer dígito. Cuatro, segundo dígito. Atentos. Dos, primer número ganador. 42. Conocemos el segundo número ganador. Primer dígito. Cuatro, segundo dígito. Atentos. Dos, segundo número ganador. 42. Reitero con gusto los dos números ganadores. 42 y 42. Felicidades. Mis queridos jugadores, ha llegado tu momento favorito donde hacemos de tus sueños una verdadera realidad con la diaria. Podemos observar que ambas de nuestras máquinas ya están listas con 10 esferas en el orden del 0 al 9. Así que preparados porque pondremos nuestras esferas en movimiento. Cada máquina seleccionará un dígito con el cual juntos formaremos el número. Afortunado. Primer dígito. Y este es el seis. Atentos. Segundo dígito. Y este es el ocho. Número ganador para la diaria es el sesenta y ocho con su símbolo de sueños ladrón. En el cual el cuerpo representado en el brazo izquierdo otros números que lo relacionan ochenta y cuarenta y cuatro. Si tú invertís con más uno, mucha suerte. Y el número seleccionado es el cinco. Número ganador para la diaria sesenta y ocho con su símbolo de sueños ladrón. Y para más uno, sesenta y ocho más cinco. Muchas felicidades a todos los afortunados ganadores. Repito, número ganador para la diaria sesenta y ocho con su símbolo de sueños ladrón. Y para más uno, sesenta y ocho más cinco. Recuerda que el loto en cualquier momento te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo loto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!